¿Qué es el arte contemporáneo? Diferentes momentos son los que evocan al arte contemporáneo, el cine, la pintura, la música, el teatro y la fotografía son expresiones que nos permiten apartarnos de lo cotidiano para conectarnos con esas prácticas que permiten reflexiones más allá de lo habitual. La Sala Betón, la Sala de Música de Cámara, la Sala Julio Valencia, la Galería y la Sala Alterna de Bellas Artes son espacios con los que cuentan no solo los estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes sino también el resto de los niños, jóvenes y mayores que desean ser partícipes del desarrollo de obras de teatro, títeres, recitales de música, eventos y exposiciones. Todo esto en pro del conocimiento artístico y de la exploración de las diferentes sociedades desde la mirada del arte. Nos encontramos con Leandro Viana, eres el coordinador de la Sala de Bellas Artes. Leandro, cuéntanos un poco la historia de esta sala. Bueno, la Sala Betón del Instituto Departamental de Bellas Artes nace a partir del año de 1960 ubicada en el primer piso donde se encuentra la Sala Julio Valencia. Luego de ahí la Sala entra en un receso de actividades, se comienza a hacer la ampliación de la institución y la Sala comienza a crecer, como tal se pasa al segundo piso. En la década de 1970, a finales de los 60, la Sala se cierra, hay un incendio, la Sala se quema como tal, que da 20 años sin estar en uso y por medio de una resolución del departamento de 1980 la Sala vuelve y se abre a partir de una convocatoria de arquitectos. Lo que finalmente se vuelve la Sala Betón, que es lo que tenemos hoy en día, lo que se puede apreciar como tal y su arquitectura es una arquitectura diseñada para sala de conciertos de música clásica. ¿Qué tipo de actividades se realizan acá, aparte de los conciertos de música clásica? De teatro, ya hasta tipos de conferencias. La Sala es de carácter totalmente cultural como tal, ya, la mayor espacio o uso de la Sala es de conciertos. Tenemos como residente la Orquesta Filarmónica de Cali, ya toda la temporada 2012, la mayoría de sus conciertos se van a realizar aquí en la Sala Beethoven y también es la casa, o es la casa de la banda apartamental de Valle del Cauca. Santiago de Cali es testigo de diferentes lugares que le apuestan al desarrollo de las relaciones entre generaciones, apoyados en eventos culturales y de descanso. Lugares alternativos que renuevan la imagen de la ciudad y le apuestan a las diferentes movidas de las expresiones del mundo. ¿Qué actividades se realizan en la Sala Beethoven y en general en el Conservatorio en la época de vacaciones? Bueno, en la época de vacaciones pues tenemos los cursos de extensión, son cursos que se encuentran alrededor de todo el año, son cursos donde pueden las personas hacer complementos en artes, en programas de música, en diseño, en artes plásticas y teatro. Ya son los pequeños cursos nuestros donde le ofrecemos pues a las personas venir a estudiar guitarra popular, piano, pintura, teatro, grabado, fotografía. Todos estos cursos pues se encuentran permanentemente y esto es una buena oportunidad en vacaciones para que las personas se vinculen con nosotros a estudiar un poco de arte. Bueno y para finalizar, ¿qué le quiere regalar Bellas Artes a Cali? Bueno, pues la labor y la misión de nosotros es expandir el arte y la cultura, enseñar a toda nuestra comunidad, tanto de ciudad, región como a nivel nacional, que esto es un templo de las artes, es nuestro templo de las artes aquí en el Valle, además del Instituto Cultural de Cultura y la Universidad del Valle también. Nosotros somos otro gran centro de arte y cultura y lo que queremos hacer es difundirlo, ya por medio de nuestros conciertos gratuitos, porque la mayoría de todos nuestros conciertos son gratuitos, los conciertos de banda apartamental son gratuitos, los conciertos de Beethoven 7.30 son gratuitos, títeres son gratuitos, entonces todos nuestros espectáculos realizados por nosotros son de carácter gratuito para la ciudad. Prácticamente pues lo que queremos hacer es expandir arte y cultura y concientizar a la comunidad de que es necesaria la cultura para nuestras vidas. Es hora de que hables sin tapujos, sin presiones sociales y olvidando el que dirán. Es hora de que hables sin censura. Estuve en el Festival Internacional de Ballet, que hubo hace poco, y la verdad me parece muy interesante todo eso, la verdad me gusta mucho eso del arte. Yo no asisto a ninguna parte, pero escucho mucho las emisoras de la Fundación Carvajal, todas esas emisoras que se colocan música clásica, me fascina, es lo que más oigo. Yo voy a eventos en los municipios, por ejemplo ahorita fui al Mono Núñez, estuve en la Feria de Tuluá. Voy a asistir en agosto al Petronio Álvarez y en julio a lo que es el Festival de Jazz aquí en la ciudad de Cali, El Hallazgo. Seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides que lugares que fomentan el desarrollo artístico como estos reconstruyen la memoria de quienes la habitan, cimentan su entorno y abren nuevos panoramas. Porque ser partícipes de un movimiento que creciente las experiencias de toda una ciudad, también es cultura. Un producto GESCOM